Tanto decirte, tanto esperarte Y la otra noche casi no pude tocarte Si damos vueltas, perdemos tiempo Ser tu consuelo aunque sea solo un momento No tenemos nada, nada que perder esta vez Las mentiras ya no duelen, ahora podemos ver Que tenemos todo, todo que ganar si quieres Al ritmo de esta bachata hasta el amanecer Empiezo de cero, si te beso me quemo Me quemo, te espero, si anoche desespero Juguemos, te quiero, probemos algo nuevo Conmigo tienes todo Miento, si no digo todo lo que siento Bailando pegadito pero lento Bailo que te haría mi amor, lo que te haría Te pierdo de vuelta, te encuentro en la pista Y cuando te veo soy equilibrista Te doy más razón, no rompo corazones Ser tu consuelo para que ya no llores Tanto decirte, tanto esperarte Y la otra noche casi no pude tocarte Si damos vueltas, perdemos tiempo Ser tu consuelo aunque sea solo un momento No tenemos nada, nada que perder esta vez Las mentiras ya no duelen, ahora podemos ver Que tenemos todo, todo que ganar si quieres Al ritmo de esta bachata hasta el amanecer Miento, si no digo todo lo que siento Bailando pegadito pero lento Yo lo que te haría mi amor, lo que te haría Miento, si no digo todo lo que siento Bailando pegadito pero lento Yo lo que te haría mi amor, lo que te haría Miento, si no digo todo lo que siento Bailando pegadito pero lento Yo lo que te haría mi amor, lo que te haría mi amor, lo que te haría Miento, si no digo todo lo que siento Bailando pegadito pero lento Yo lo que te haría mi amor, lo que te haría mi amor Te haría mi amor, lo que te haría mi amor Gracias.